Perdóname Perdóname, si hay algo que quiero, sois vosotros, perdóname. Perdóname, si hay algo que quiero, sois vosotros, perdóname. Perdóname, si hay algo que quiero, sois vosotros. Por refugiarme así en mi soledad, como arde por no ser sincero, por no luchar por lo que aún me muero. Y entre tanto se deshoja el tiempo y me falta tu respiración. Abrazame muy fuerte, para sentir que puedo detenerte, porque no sé cómo vivir sin verte, hay mi suerte. Abrazame muy fuerte, y se me va la vida sin tus besos, te necesito tanto y solo rezo, porque vuelvas junto a mí. Abrazame muy fuerte, para sentir que puedo detenerte, porque no sé cómo vivir sin ti. No hay salida y otra vez te pido, vuelve, tráeme la vida, vuelve, cúrame la herida, vuelve. Y sin ti no hay salida y otra vez te pido, vuelve, tráeme la vida, vuelve. Júrame la vida, vuelve, tráeme la vida, vuelve. Júrame la herida, vuelve. Gracias por ver el video.